¡Arrancan los motores y las emociones! 50 años del rally más difícil del mundo. Trans Chaco Rally, julio 2022. 50 años del rally que reconquistó el Chaco paraguayo y una copa que aguarda a su campeón. La semana del Trans Chaco Rally arranca con la largada simbólica desde Plaza Madero, sábado 2 de julio, 18.30 horas. Y el domingo 3 nos encontramos en el autódromo Rubén Dumot para la clasificación desde las 11 de la mañana. Presentes en el autódromo para gritar juntos, coche a la vista. Al Trans Chaco Rally nos vamos junto a los equipos y pilotos de la gran carrera. Toda la previa, toda la info, con flashes en directo, minuto a minuto, también a través de la web y redes sociales de Gen Tuerca. El mejor parque motor del continente y la emoción del Chaco a través de Gen, el canal oficial del rally.